Pobladores de la colonia Brisas de Veracruz, ubicado en la parte fronteriza entre San Pedro Sula y Choloma, denuncian que autoridades gubernamentales en un principio le dijeron les solucionarían al legalizar las tierras donde residen. Estamos aquí en Brisas de Veracruz, señor presidente Juan Orlando, usted nos prometió la expropiación, incluso creó una unidad de expropiación y el cual no se ha llevado a cabo ninguno, aún los pobladores presentamos todas las pruebas, medios de prueba y aún el IP y estas organizaciones no han hecho nada por los procesos y seguimos siempre y señor presidente no solo son seis colonias expropiadas, somos más de 300 colonias, queremos la expropiación y estaremos nosotros en las calles exigiendo que se nos cumpla lo que usted no nos ha prometido en la 105 brigada. ¿Tienen información ustedes de que él estará presente aquí en San Pedro Sula el día viernes? ¿Ustedes qué le están pidiendo directamente a él que por favor le ayuden en esto? Pues ellos van a estar en la 105 brigada entregando títulos de propiedad a otras comunidades, el cual nosotros estaremos ahí exigiendo también y el viernes a las ocho de la mañana estará el presidente Juan Orlando en la 105 brigada. Estos pobladores, al igual que gran parte de los hondureños, exigen una legalización de tierras y oportunidad para conseguir una parcela, para poder vivir tranquilamente y evitar que nuestro país siga colapsando por los problemas sociales. Como lo piden cámaras, Héctor Mengibar, les informó Román Paz, Noticias.